... ...nos lleva el camino en esta ocasión... ...hasta territorios de la comarca oliventina... ...aquí y como encrucijada de tierras... ...a un lado las de Badajoz... ...y a otros las sierras del sur... ...se encuentra nuestro destino de hoy. Nos hemos puesto nuestro sombrero... ...y nuestra mochila... ...para irnos a la provincia de Badajoz... ...para visitar un pueblo rodeado... ...de extensas planincies de secano... ...y donde hay también campos de olivos... ...vamos a conocer Almendral. Almendral, la belleza de lo habitable. Fundada según la historia por los celtas... ...y conocida por el nombre de Astigui o Écija... ...su ubicación inicial se encontraba... ...a unos dos kilómetros de la actual... ...el traslado de la población... ...al enclave presente... ...se establece en 1388... ...atribuyéndose... ...a haber sido arrasado por los portugueses... ...el anterior... ...en las luchas subsiguientes a Aljubarrota. ...el 27 de septiembre de 1643... ...dos semanas después que Valverde... ...la localidad fue saqueada... ...e incendiada de nuevo por los portugueses. Hasta 1664... ...constituyó una aldea dependiente de Badajoz... ...perteneciendo más tarde... ...al ducado de Feria... ...cuyo titular... ...fue el duque de Medinaceli... ...hasta 1811... ...en la que se abolieron los señoríos... ...nosotros ya estamos callejeando... ...y descubriendo los encantos que ha dejado la historia... ...de momento... ...la más reciente... ...como esta vieja fábrica... ...electroharinera... ...hoy reconvertida en vivienda particular... ...o un viejo molino de aceite... ...con su enorme torreón... ...y su oxidada maquinaria... ...por falta de uso en el interior. Descendemos lentamente hacia la Plaza Chica del Pueblo... ...hoy denominada de la Constitución... ...y a poco... ...enfilamos la empedrada calle de las tiendas arriba... ...en dirección a la Plaza Grande. Cada fachada nos llama la atención. La razón habrá que buscarla en el esplendor del pasado... ...la nobleza que hubo aquí... ...en la clase acomodada... ...en los labradores... ...que bueno, que tenían sus tierras... ...y bueno, que construyeron sus casas... ...y hoy vemos la belleza en las calles. Porque se puede decir que las calles... ...al menos las casas... ...tienen una arquitectura popular y típica... ...y muy... ...digamos, singular de la zona. Por supuesto, el blanco es lo que predomina... ...en la parte esta... ...que estamos en la raya con Portugal... ...también tiene... ...algunas características... ...de personalidad portuguesa... ...tanto por la cercanía esa a la frontera... ...y todo eso lo ha hecho... ...que bueno, que tengamos una personalidad propia... ...no, un punto muy nuestro. ¿Y la razón de tantas ermitas, tantas iglesias? La religiosidad que había en aquel momento... ...también démonos cuenta... ...de que estamos muy cerca de Badajoz... ...capital, que esto fue del concejo de Badajoz... ...hasta 1465... ...el tiempo que el rey Enrique IV... ...se lo concede al conde de Feria... ...en el término municipal... ...y bueno, toda esa cercanía... ...quizá la capital le haya hecho... ...que tenga dos parroquias... ...como las que tienen de las dimensiones... ...y las dos ermitas... ...que es lo que tenemos hoy... ...porque hubo muchas más ermitas... ...hubo conventos... ...y que bueno, que hoy son casas particulares... ...o están remodeladas como... ...como restaurante o otro uso ¿no? Estamos a los pies de la iglesia de San Pedro... ...pero antes, Kini... ...quiere mostrarnos su particular museo etnográfico... ...cerca de mil piezas... ...para no olvidar los usos... ...y costumbres del lugar... ...música... ...música... A la salida, la parroquia de San Pedro ante nosotros. Una curiosidad en lo alto nos llama la atención. Una avenera visigoda. Rodeamos el monumento y estamos ya en la Plaza Grande. Y otra curiosidad, ahora en un sillar de un contrafuerte. Una vara castellana. Medida muy utilizada allá por el siglo XVI para medir in situ. Traspasamos la fachada plateresca y un bello rectablo barroco alberga al titular. De nuevo en la plaza nos encontramos las escuelas. Edificio levantado en 1892, donde hubo un castillo. Muy cerca, la fuente del concejo, construida para evacuar el agua que fluía de un pozo situado en la capilla de San Mauro, dentro de la otra iglesia del pueblo, la Magdalena. Dos parroquias conformando una plaza y dividiendo en su día el pueblo en dos mitades. Curioso, ¿no creen? Como también lo es la leyenda acerca del patrón local, el benedictino San Mauro, la cual nos habla que huyendo unos fieles con sus restos de Francia durante la invasión normanda, les atacaron varios toros bravos, que convertidos en bueyes de forma milagrosa, los portearon hasta este lugar, donde los animales se pararon sin querer caminar más. Dejamos el templo con sus tres naves y sus numerosos retablos barrocos y en la calle, por casualidad, nos hablan de alguien que también ha llegado de Francia buscando tranquilidad. En esta ocasión parece que es el descanso de un artista, pinturas y vidrio. Aparte de los cuadros veo que tiene lámparas. Sí, porque también es una cuestión que es la cuestión de las vidrieras, las magníficas vidrieras que he visto en los... que yo quisiera tener esas manos de poder... Y entonces, pues, cogí la idea de buscar esto. Es una forma de, ¿cómo le diría yo? De coger el vidrio y darle otra utilidad en vez de romperlo. Y es por eso que me dedico cuando cojo garrafas de estas antiguas, de estas cosas, pues hago estas cositas para decoración, para... ¿Embellecerlo? Embellecerlo, embellecerlo. Que no terminen en un sitio roto en pedazos, aunque también lo reciclan, pero más bonito reciclarlo así. Son garrafas de cristal que le da un uso como lámparas. Como lámparas, como lámparas. Las instalan todo lo que... Desde el comienzo, las garrafas en pequeñas, como la han visto, las trabajo en todos los tamaños. Y las grandes, e incluso que las relleno de flores, como hay algunas por ahí, que están rellenas de flores. Es un trabajo de mucha paciencia, pero me gusta. Y después compro la pantalla virgen y también decoro la pantalla y así. Nos alejamos de la plaza ahora. Algún escudo nobiliario reclama nuestra atención. Y estamos casi a las afueras del pueblo. Y otro molino. Parece que este, a pesar de la edad, funcionando. Hay que verlo. El molino perteneció a mi abuelo. De ahí, luego, mi abuelo, tuvieron aquí unos 60 o 65 años. Y luego pasó a poder de mi padre. Mi padre se lo vendió a un tío mío y luego, vamos, lo he intentado yo recuperar. Porque ya se quedó, el molino se quedó totalmente abandonado. Se cayeron los techos y lo que he hecho ha sido levantarlo y ponerlo como estaba antiguamente. Es decir, el suelo de baldosa, los techos de caña y... Vamos, y que funcione el molino. Que ya muele como antiguamente, vamos. ¿Qué tipo de moliendas se hacía aquí? Aquí se molía, es decir, era cebada, trigo, maíz, es decir, todo lo que es destinado al consumo de los animales. O sea, era uso animal, para uso animal. Bueno, también dispone de un horno, que ya hace muchísimo más tiempo, ¿no? Pues entonces molían aquí la cebada y el trigo y el mismo horno hacían el pan para poder comer. Luego se dejó, se vino abajo y tu idea de recuperarlo... ¿Por qué te nace esa idea de levantar el molino? Pues no lo sé, más o menos por tradición. Porque ya te digo, pertenecía a mi familia y ha sido una cosa que yo no quería que se pierda, vamos. Nostalgia familiar, por lo tanto. Más o menos, exactamente. El arroyo tarda masa y junto a él, la privada y concejil Noria de los Girald. Pues vecinos y propietarios aprovechaban su agua. Y otro edificio religioso requiere ahora nuestra atención. Junto al casi extinto convento de las Agustinas, la ermita de origen mudéjar, Finibus Terrae, con su leyenda. La portada ojival alberga incrustaciones de época visigoda, como también veremos en su interior. El retablo es de mampostería. Tras él, aparecen pinturas de épocas anteriores. Y la leyenda. Dicen que aquí, en el fondo de este pozo, fue donde apareció la imagen de la Virgen, en las entrañas de la tierra. De ahí el nombre, Finibus Terrae. Y de un lado para otro, calle de la Cruz adelante, nuestro estómago se deja sentir. Es hora de probar la gastronomía local. Nos llaman la atención patatas cocidas con rejos. ¿Cómo las preparas concretamente estas patatas? Esto se prepara en un fondo de cocina, que es lo que le llamamos nosotros más o menos, que son de cebolla, verdura, cebolla, pimiento y demás. Y después, picamos las patatas y las echamos al fuego a hervir y ellas solitas se van haciendo, con los rejos de calamar y ya está. ¿Y ahí qué tenemos? Aquí tenemos un guiso de garbanzo, también muy típico de aquí de la zona, con chorizo y verduras, espinacas. Una mezcla, un poco de todo. Es como un cocido, pero digamos más light. Más light. Y lo único que lleva de fuerte es el chorizo. Lo demás es más flojo. Bueno, y para seguir, ¿con qué podríamos continuar? Pues tenemos la carrillada ibérica, que aquí también se vende mucho, con patatas fritas, y es una carrillada estofada, que también es muy sencilla de preparar. ¿Esta carne que se debe hacer mucha, que quede poco hecha? No, la carne, la carrillada necesita mucho fuego, porque es una parte, un músculo muy fuerte, y entonces necesita bastante fuego. Pero es muy jugosa. Sí, sí, una vez que la tienes hecha ya, eso se deshace en la boca. Muy bien, pues sigamos. Y luego tenemos aquí el típico estofado de ternera con el huevo, que bueno, también es un plato fuerte, un plato fuerte de segundo. ¿Lo del huevo es típico aquí? Sí. No lo había visto nunca. Sí, sí. Muy bien, y como postre. Y terminamos con un arroz con leche, también muy sencillo, con culí de fresa, y ya está. Repuestas las fuerzas, decidimos hoy buscar el alojamiento ahora, para echar un ratito tranquilos. Y mira por dónde, encontramos casi un palacio. Es una casa solariega del siglo XVII-XVIII, pertenecida a una de las familias más importantes de aquí de Almendral, y bueno, hace tres años y medio ya es una casa rural. Claro. Siempre se ha intentado conservar lo antiguo y complementarlo con todas las cosas que hoy en día nos apetecen, como puede ser la calefacción o el aire acondicionado. Para perderse en ella, se lo aseguro, y un buen lugar para esperar nosotros a que escampe. Bueno, parece que la climatología nos deja seguir nuestro camino. Y eso hacemos. Pasamos junto a la otra ermita del lugar, la del Cristo, antigua capilla del Hospital de la Misericordia. Dejamos la fuente de las brujas a un lado, y la cruz de San Antón, para ir buscando la salida hacia el campo. Y como prólogo, alguien que sabe aprovechar con maña los brotes de los olivos, los llamados chupones. Esto lo aprendí yo de mi padre, que lo hacía él, y aprendí de él. ¿Y él le enseñó? Sí. ¿Le enseñó bien? Sí. ¿O usted era buen aprendiz? Yo aprendí ya a fuerza del tiempo. ¿Y exactamente de qué material se hacen estos efectos? De olivo. ¿De olivo? Vale, está de olivo. En la zona del valle lo hacen de castaño, algunos hasta de chopo, pero de olivo. Sí, pues aquí lo que hay es eso, y mimbre. ¿Cómo es el proceso que sigue para hacerlo? Porque el chupón cuando lo corta al lado del olivo, ¿luego qué es lo que hace? Pues se coge cuando está recién cortado y se pela. Se le quitan las valetinas que tiene y eso, y se pela. Y luego se pone a secar y hay que dejarlo que se seque. Y luego ya cuando quieras hacerlo, pues lo echas en agua, a cuatro o cinco días o lo que necesites, y luego ya las hace. Y así está más maneable, ¿no? Así se puede mover mejor. Se rompen, ¿no comprendes? Y luego una vez que se consigue hacer esto, ¿tiene que dejar secarse o...? No, lo deja ponerse a donde quiera y ya está. No tiene... Muy bien, y el olivo nos da resistencia, ¿no? Sí. ¿Mejor que la de castaño? No sé, yo la de castaño no la conozco. ¿Y la de chopo sí? La de chopo sí, esa es más blanda. Nos despedimos de Juan y encontramos otro aprovechamiento de la naturaleza, aunque aquí nos sorprende. ¿Cómo es que una empresa tan importante, referente al corcho, está aquí en Almendral? Pues la verdad es que Eurocual Almendral tiene una historia curiosa en ese aspecto, y es Antonio Brás, pues se enamora de una mujer nacida aquí en Almendral, que por cierto es mi tía, Pilar, y entonces pues debido a este enamoramiento se establece aquí en el pueblo y él pues también se trae la actividad que ya hacía en Portugal, que no es otra que la misma que hacemos aquí, la transformación del corcho. Y entonces es cuando funda Eurocual Almendral. Es curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Lo que no puede dar amor. La verdad es que sí, porque no era tradición corchera aquí en Almendral. Y exactamente esta empresa, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Pues nosotros aquí hacemos toda la materia prima para conseguir hacer cualquier tipo de tapón, ya sea de champán o de vino. Luego sí tenemos un producto estrella, que es los discos y arandelas también llamadas, y granulados para hacer el tapón de champán, que ahí nosotros tenemos pues entre el 20 y el 25% de la cuota nacional de producción de este tipo de producto. Bueno, derruta. A buen seguro, el campo nos sorprenderá tras la lluvia. Salimos por el camino de la dehesa del campo. La lluvia aún se deja notar cerca de nosotros. Los colores del arco iris nos saludan. El olor del hinojo húmedo nos llega con claridad. Olivares cargados de fruto nos indican la feracidad de estas rojas tierras. Campos de labor, pero también de grandes dehesas donde el ganado encuentra finos pastos para su engorde. La lluvia nos quiere acompañar mientras el espectáculo visual nos reconforta de la humedad. Aprovechamos un momento para despedir. La vecindad de las casas de Almendral dibujan calles que albergan los colores del encanto. Sus ermitas e iglesias van a sorprender al viajero. En síntesis, Almendral tiene la belleza de lo habitable. La imagen nos recuerda la frase de José. No hay paleta de pintor que pueda reproducir las puestas de sol de Extremadura. Canal Extremadura punto es.